la marcha mundial comenzará en nueva zelanda el 2 de octubre de 2009 día internacional de la no violencia finalizará en la cordillera de los andes en punta de vacas al pie del monte a concagua el 2 de enero de 2010 durante estos 90 días pasará por más de 90 países y 100 ciudades en los cinco continentes de manera casi simbólica un equipo de 100 personas de distintas nacionalidades hará el recorrido completo sin embargo habrá actividades en más de 300 ciudades para difundir los objetivos los objetivos de la marcha son señalar la urgencia del desarme nuclear y crear conciencia sobre la necesidad de la paz y la no violencia porque el hambre en el mundo puede resolverse con el 10% de lo que se gasta en armamento podemos imaginar cómo sería si se destinara el 30 o el 50% para mejorar la vida de la gente en vez de aplicarlo en destrucción porque eliminar las guerras y la violencia representa salir definitivamente de la prehistoria humana y dar un paso de gigante en el camino evolutivo de nuestra especie porque en esta aspiración nos acompaña la fuerza de las voces de cientos de generaciones anteriores que sufrieron las consecuencias de las guerras y cuyo eco sigue escuchándose hoy en todos los lugares donde siguen dejando su siniestra estela de muertos desaparecidos inválidos refugiados y desplazados porque un mundo sin guerras es una propuesta que abre el futuro y aspira a concretarse en cada rincón del planeta en el que el diálogo vaya sustituyendo a la violencia ha llegado el momento de hacer oír la voz de los sin voz millones de seres humanos piden por necesidad que se acaben las guerras y la violencia podemos conseguirlo uniendo todas las fuerzas del pacifismo y de la no violencia activa del mundo únete a la marcha mundial por la paz y la no violencia hacia el ámbito sueijera amor marcha al peace a no violencia al 알았어 el mundo